¿Qué consejo para los usuarios es hacer una revisión de la instalación eléctrica? Responde al tamaño de la carga de la casa, entonces bueno, lo que tiene que hacer fundamentalmente es eso, colocar, tener la casa, un disyuntor sale desde 120, 130 pesos y no es un costo de vida humana, es lo que protege la vida humana y después cada llave termomagnética sale desde 20 a 22 pesos y le protege un electrodoméstico, le protege una heladera, televisor, entonces si uno tiene las cosas medianamente bien hechas, no va a tener problemas, en la instalación y es una inversión mínima en relación al costo que después uno puede perder. Al haber mayor demanda, al tener por ahí aire acondicionado prendido, todas las luces prendidas, ventiladores prendidos y la instalación no es la adecuada para la carga que se tiene, entonces por ahí puede surgir que salten los disyuntores, salten las térmicas. Nosotros vendemos, nosotros vendemos ventiladores de techo de muy buena calidad, nacionales y realmente estamos vendiendo muy bien. Es decir que hay muchísima demanda y continúa el movimiento. Sí, sí, continúa el movimiento. Yo aconsejo y no hacerlo por voluntad propia y... Uno lo hace de buena fe y de buena fe para ahorrarse unos pesos y termina saliendo más caro el remedio que la enfermedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!